Cheetos Museum Ok, la marca siempre se ha caracterizado por ser una de las que... apuesta por marketing poco tradicional. Y en esta campaña no se quedaron atrás. Esta recogió los Cheetos más raros, anormales y con el parecido más cercano a cosas reales descubierto dentro de las bolsas del producto. Luego fueron expuestos en esta web donde la gente podía subir sus descubrimientos. La parte curiosa es que todo pasó bajo el concepto de un museo de arte, véanse las comillas, solo que un poco más... engordante y crujiente. Lo más impactante es que si tu Cheeto era el más extraño o raro, podías ganar un premio de un millón de pesos o 50 mil dólares. A veces solo quieres dar las gracias. Fue una conmovedora campaña creada por el banco TD Bank. Sorprendieron a clientes seleccionados con obsequios específicos como parte de su día anual de reconocimiento al cliente. Los clientes pensaron que vendrían a probar un nuevo cajero automático, pero en su lugar encontraron una máquina de agradecimiento automatizada. La empresa pensó en un regalo específico para cada cliente según sus necesidades y la reacción fue sin duda bastante conmovedora. Tenemos algo para ti, Cristina. Tenemos algo para ti, Cristina. Tenemos algo para ti, Cristina. Están dos piggy banks. Están dos piggy banks. Están para tus hijos. Si te veas en cada piggy bank, hay un cheque para $1,000 para empezar un R.E.S.P. para cada uno de tus hijos. No, no. Sí. Bueno, el reacción no está terminado, Cristina. ¿Qué? Aquí es lo que. Si te dicen que aquí es un R.E.S.P., se te dicen que aquí es un R.E.S.P. En mi opinión, esta fue una increíble iniciativa llena de sentimiento, generosidad y, aunque cueste creerlo, mucha humanidad por parte de este banco en Canadá. Meet Graham. Graham es el último proyecto de seguridad vial del TAC, destacando cuán vulnerable es el cuerpo humano a las fuerzas involucradas en accidentes de transporte. Graham ha sido diseñado con características corporales que podrían estar presentes en los humanos si hubieran evolucionado para resistir las fuerzas involucradas en los choques automovilísticos. Al visitar Graham, los usuarios pueden ver en realidad aumentada para mirar debajo de la piel de Graham y comprender mejor cómo funcionan sus características únicas para protegerlo de lesiones graves en choques. Vale, diciéndolo en términos simples, básicamente este es un humano que puede resistir los choques más comunes de autos. El cajero de la felicidad de Coca-Cola fue una exitosa campaña de publicidad. Fue el primer cajero del que se podían sacar 100 euros totalmente gratis, sin tarjeta, con una única condición, la cual era que se compartiesen para hacer feliz a alguien. ¡Aquí está! El cajero también daba sugerencias para hacer feliz a más gente y sin duda fue algo sumamente conmovedor. Y aunque cueste creerlo, la mayoría de las personas sí compartieron el dinero e incluso hicieron muy buenas acciones. Hollywood está asustando a algunas personas con la cartelera en Santa Mónica Boulevard que es un anuncio de la serie de Netflix Altern Carbon. Este anuncio ultra realista está atrayendo la atención de todos los que pasan por ahí y produciendo grandes golpes de curiosidad, ya que como puedes observar, no es algo que se observe todos los días, ni mucho menos algo fácil de digerir. Esta escultura de un hombre en posición fetal metido en un plástico aislado tiene como objeto captar la atención y sin duda alguna lo ha conseguido, ya que, bueno, incluso respira. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Publicamos contenido muy interesante toda la semana.